Be lo le lo like, 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 be lo lo le What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, en mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam Tengo otros que me llevan a la disco a pellar Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy, la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tiene horas más pendejas Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba, ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí Están haciendo fila, estoy listo pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti, y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques, que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a perrear DJ sube el o-o-o, sube el o-o-o Que esa música me encanta DJ sube el o-o-o, sube el o-o-o-o Llora, 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 llora Tengo un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques, que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a perrear DJ sube el o-o-o, sube el o-o-o Que esa música me encanta DJ sube el o-o-o, sube el o-o-o ¿Por qué? Ram, pam, pam, pam Ram, pam, 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 pam Yé-é-é, con lunas, se pierde la arena y el mar, Ah, estaré soñando yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Vamos volviendo yo, se ve tan tropical El sol está que quema y quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor Dime more, dime more Tell me you want this waistline Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want tan lines Lucky son of a gun I give you that no stress life Vacation is my best life Whenever you want Boy, I need you like a vaca Need you like I need you like I had it Cause we just keep on drinking like we straight from the sea We got a big pussy like my man air dripping If you fucking with me then you fancy living Mini jeans skirt with the crop top fitted Told me he don't like when I got panties with it Long hair, wet weight, panty in it Big bag, wallet got mad cheese in it I don't need a ticket cause I'm past these bitches Get it past these bitches Get it past these bitches Get it past these bitches like Ah, ah ah ¿Ada'ni soñando yo? Se ve tan tropical El sol esta que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pa'l agua que hace calor Se pierde en la arena llena Eeeah, eeeah, eeeah Dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Al agua que hace calor Algo natural no tiene compel Donde ella y ella siempre rompe Aprende algo, quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir, la calle le espera I love the way that you smile I love the way that you smell I love the faces you meet When you story tell I love the way that you are I love the things that you do The things that you do When you think I ain't watching you Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Eres soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Estaba llorando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al agua que hace calor Eh, 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 eh El nero y todo claro, Ozuna Hay music, hay flow, hay el químico Dímelo, bye Pero bebecita, gózala, que la vida es una mami, gózala, mira que este mundo da mil vueltas, ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita. Por si me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro de la norguita, de esa chimbita, cara de ángel, pero maldita, todo fue tu culpa, me saliste, hija puta, me saliste media actriz, no sabías que eras atuta, bebé. Todo fue tu culpa, me saliste, hija puta, me saliste media actriz, no sabías que eras atuta, bebé. Gózala, que la vida es una mami, gózala, mira que este mundo da mil vueltas, ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita. Gózala, que la vida es una mami, gózala, mira que este mundo da mil vueltas, ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita. Gózala, mejor que yo me voy a gozar, mejor es que hasta que tú yo me voy a chingar, una que me quiere y que me sea leal, no como tú que no sirve, te supiste virar. Te solté en banda y ahora mi vida es una parranda, tú eres dos colores como un panda, ahora que venga, vengo un mongazo, ya no es por amor que el pecho coge los cantazos. Gózala, que la vida es una mami, gózala, mira que este mundo da mil vueltas, ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita. Gózala, que la vida es una mami, gózala, mira que este mundo da mil vueltas, ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré. Ya no habrá más cristal en la suel presidencial, no, nadie que te incline frente al mar, yo te ponía a gritar como un náufrago perdido en el mar, esos momentos ya no vuelven a pasar. Gózala, que la vida es una mami, gózala, mira que este mundo da mil vueltas, ojalá y no llegues a mi puerta. Gózala, que la vida es una mami, gózala, mira que este mundo da mil vueltas, ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita, gózala.